Hola, bienvenidas y bienvenidos niños y niñas del segundo grado. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el área de las ciencias naturales con el contenido la reproducción sexual de las plantas. Este contenido usted lo podrá encontrar en la página 167 del libro del estudiante. Les saluda el profesor Nelvin Lagos y es un placer de verdad estar aquí con ustedes. ¿Sabes cómo se reproducen las plantas? ¿Has visto alguna vez cómo nace una planta? ¿De dónde nace o de dónde vienen las plantas? Ah, muy bien. La mayoría de las plantas se reproducen de una semilla, ¿verdad? Muy bien. Cuando las plantas florecen, están en su etapa adulta, listas para reproducirse y dar frutos. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con la reproducción? Ah, bueno, que cuando una planta ya está adulta, echa flores. Y cuando ya hecha flores, significa que ya es una planta que está preparada para reproducirse y dar fruto. Estudiemos la flor antes de contestar completamente la pregunta. La flor consta de las siguientes partes. Si quieres, puedes buscar una flor en tu casa y ir comparando cada una de las partes. Si no, al final de la clase puedes buscar una flor y con tu familia identificar cada una de las partes que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver, la primera flecha. ¿Qué nos está señalando? Un pétalo. Sí, es correcto, un pétalo. Pero, ¿y el conjunto de pétalos cómo se llaman? Todos los pétalos juntos. Ah, se llama la corola. Es el conjunto de pétalos de colores vistosos. Todas las flores tienen este conjunto de pétalos. Algunas de unos colores, algunas de dos y algunas de varios colores. ¿Ok? Las flores tienen muchos colores. La segunda flechita nos está señalando el cáliz. El cáliz es el conjunto de sépalos de color verde que envuelven la corola. Podemos observar que en la parte de abajo de la corola se encuentra el cáliz, es decir, como donde reposa cada uno de los pétalos. El estambre. ¿Qué es el estambre? Es el órgano sexual masculino. Todas las flores tienen este estambre. De muchas formas. Son variados, pero casi todos son similares. Se parecen mucho. En la flor podemos ver que ahí hay varios estambres. También la parte verde del centro se llama pistilo. Es el órgano sexual femenino. El pistilo se compone de varias partes. Una de ellas, la parte de arriba, se llama estigma. Es la parte superior del pistilo. Y es como que la parte más delgada. En la parte de abajo del pistilo se encuentra el saco embrionario. Y ahí está el óvulo y el gameto femenino. Este gameto femenino se llama ósfera. ¿Pero y por qué estamos estudiando las partes de una planta? Si lo que queremos saber es cómo se reproducen las plantas sexualmente. ¡Ah! Muy bien. Recuerdan, ¿verdad? Que estuvimos hablando de que para que se reproduzca un nuevo ser se necesita del hombre y de la mujer en los seres humanos. Del macho y la hembra. En los animales. Entonces, en las plantas que se reproducen sexualmente se necesita del órgano sexual femenino y del órgano sexual masculino. El órgano sexual masculino se llama estambre. Y el órgano sexual femenino se llama pistilo. Pero, ¿cómo se da el proceso de fecundación? Bueno, se da a través de algo que llamamos polinización. ¿Qué es polinización? Bien, observemos acá. Tenemos algo que se llama polen. En cada flor hay polen. El polen lo encontramos en el estambre. Luego del estambre llega hasta la parte de arriba y se introduce hasta acá donde se llama estigma, ¿verdad? Luego pasa hasta abajo recorre más abajo y llega hasta esta parte de acá donde está el óvulo. ¿Ok? Y luego llega hasta el ovario donde se da la fecundación. Anotemos esto. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen llegan hasta el estigma donde maduran. Luego los anterozoides gameto masculino llegan al óvulo. Se unen con la oósfera que es el gameto femenino y produciendo la fecundación. Finalmente se forma lo que es la semilla. ¿Ok? Y ya todos sabemos que de la semilla nace un nuevo ser. ¿Les ha gustado el tema de hoy? Está muy interesante, ¿verdad? Continuaremos estudiando esto el día de mañana. No me quiero despedir sin antes recordarles las medidas preventivas de bioseguridad. Recordemos siempre lavar nuestras manos con abundante agua y jabón y en caso de que no tengamos suficiente agua pues usar un gel antibacterial. Evitemos salir de nuestros hogares si no se trata de una emergencia. Si lo hacemos evitemos ir a lugares donde haya muchas personas y siempre mantengamos la distancia. Gracias niñas y niños por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!